Nueva York acogió el viernes una reunión de alto nivel para encontrar una solución negociada al conflicto sirio. La reunión organizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas congregó a representantes del Grupo Internacional de Apoyo a Siria como el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. En esta última ronda de conversaciones sobre el proceso de paz, el Consejo de Seguridad respaldó la iniciativa de Rusia y Estados Unidos que plantea sentar a la mesa de negociación a las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad y de la oposición armada para acordar un cese del fuego y una transición política que ponga fin al conflicto. La guerra civil de Siria ha provocado más de 250.000 muertes y el surgimiento del denominado Estado Islámico. Un avance en el proceso de paz permitiría a las fuerzas internacionales detener la expansión de este movimiento. En los últimos meses, las reuniones celebradas en Ginebra y Viena habían concluido sin resultados significativos. CCDB en Español